Hola, estamos acá en Chasqui, camino a Guaraz, ha habido un huayco, no sé en qué kilómetro estamos, pero ha roto la pista, la máquina ya está trabajando, así que están todos los carros ya 5 horas parados, estamos avanzando, ahí está, no sé si se ve, está todo empozado, así que todos estamos acá, viendo cómo podemos apoyar, dicen que ha habido choques, ya se han enterrado carros, y hay un trailer también ahí, que ya está tapado, por el tema del huayco, así que la máquina está trabajando, vamos a ver, por acá, a ver, como comando del chino, vamos a seguir trabajando, a ver, ahí que pasa la máquina, ahí está, que se acaba la batería también, porque están todos, no hay dónde cargar, y tenemos que, sí, uy, ahí están, ya listo, listo, acá está el trailer que se ha quedado, aquí está trabajando, y ahí está trabajando la máquina, así que, bueno, después el, tenemos los viajes, miren cómo ha quedado el trailer acá, fuera de la carretera, fíjate, están trabajando, sonidos. no, no, no. no, 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 no. sí, Gracias.